... Vamos a recorrer por más de cuatro décadas de fútbol, llenos de éxito, por una historia que encontró su gran inicio en la Cuarta Especial de Bolívar. Vengo a buscarte una vez más... Me vinculé al primer equipo del Bolívar en una época en que tenían grandes jugadores como Santos, Edgar Vargas, Víctor Agustín Ugarte, Mario Mena, Rolando Vargas. Entonces, yo prácticamente cuando había entrenamientos de fútbol entrenaba con la primera, pero simplemente entrenaba con la primera porque tenía esa opción y, bueno, ahí me fui fogueando. Esa fue una gran escuela y, principalmente, yo digo, la gran escuela que tuve fue con el haber jugado al lado de Víctor Agustín Ugarte en mi inicio. Una larga gira a Europa le dio la posibilidad de consolidarse. Con 17 años resolvió el primer gran dilema que le puso el fútbol. El director del colegio me asombró, pero fue una gran motivación la que me dio y una gran responsabilidad también. En menos de cinco minutos me dijo que vaya a la gira y que voy a aprender mucho más que en el colegio, en la gira. Y entonces fui a esa gira y ahí fue una segunda escuela, gran escuela porque jugamos 27 partidos en 12 países de Europa en tres meses y medio. Un año después, el fútbol argentino se llevaba todo su talento para una experiencia inolvidable. Con 18 años yo me fui al ferrocarril oeste y terminé mi bachillerato en la Argentina. Y entonces esa fue otra gran escuela porque he jugado contra Boca, contra River y todos los famosos, San Lorenzo, San Filipo, Rossi y muchos grandes jugadores. Gatti también estaba comenzando, en esos años estaba comenzando. Gatti tenía creo que 19 años. Gatti cuando debutó en la primera de Atlanta. En el 63, la selección le abrió sus puertas y como tocado con una varita mágica, logró un título que está entre lo más alto de nuestro fútbol. Tenía recién 19 años cumplidos y estaba jugando un campeonato sudamericano y en el cual además tuvimos mucho éxito, salimos campeones. De manera que esas escuelas han sido las que me han formado. Luego, a buscar profesión lejos de la cancha pero en realidad cerca porque mientras las aulas de una universidad alemana lo cobijaban apareció el Bayer de Múnich. Fueron a buscar a la escuela un jueves en la tarde y me llevaron a Múnich, hice un entrenamiento, eran las 5 de la tarde y era de noche y llovía y era barro y la iluminación no era muy buena de la cancha de entrenamiento y entonces no me gustó. Después de realizar el curso del idioma me fui a Calrué y entonces ahí estaba todavía haciendo otro curso más en la universidad del idioma hasta comenzar mis clases en marzo del año siguiente y volvieron a insistir los del Bayer de Múnich y entonces me llevaron más o menos para marzo me llevaron a hacer otro entrenamiento a Múnich y era diferente porque ya estaba entrando la primavera, el verano y entonces hacía un sol radiante, la cancha era linda de día obviamente y entonces me convencieron para que me vaya al Bayer de Múnich. Un 9 que venía de un pueblito, un 9 que tenía 19 años, yo ya tenía 20 y ese 9 era Gerd Müller, obviamente nadie lo conocía en ese momento pero después llegó a ser lo que fue goleador de dos mundiales pero tenían un líbero que nadie dijo que iba a ser la estrella que fue pero era Beckenbauer y entonces iniciamos el mismo día con Gerd Müller y con Franz Beckenbauer nuestra carrera en el Bayer de Múnich el mismo día en el mismo equipo y en la misma concentración. Entre los arqueros, el arquero suplente en ese momento era Sepp Mayer y yo lo he visto a Sepp Mayer ya a través de ese inicio y todos los años que he estado en el Bayer de Múnich lo he visto que ese se ha hecho trabajando ese ha trabajado y ha entrenado como loco. En su retorno a Bolivia se volvió a vestir de celeste, también de atigrado y terminó en la Bélgica cruceña pero antes un nuevo paso internacional Tenía una oferta del municipal de Lima y no pude ir al municipal de Lima porque no estaba bien recuperado pero sí, el presidente del Melgar de Arequipa me llevó casi de la mano a Arequipa y me dijo que allá me recuperaría, etcétera, etcétera y entonces me llevó a Arequipa. En el final, claro que quedan innumerables alegrías también tristezas, pero sobre todo una sensación que después de tal recorrido le permite respirar con tranquilidad y decir Tengo la gran satisfacción de haber llegado a los mejores niveles tanto como jugador como como entrenador he llegado a ser capitán de Bolívar, capitán de la selección he dirigido grandes equipos en el Ecuador también hemos salido subcampeones he dado inicio a muchos jugadores jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!